El reportaje de Punto Final reabrió otros temas, como el de este sacerdote o sacerdote suspendido, sacerdote, bueno, no está claro cuál es su situación, nos la va a explicar el propio Roberto Ramírez en el próximo reportaje. Este hombre al que la prensa de la región llamó en algún momento, el Sotana Eléctrica. Adelante. Yo quería conversar justo con usted, contigo, yo soy cargo de la cruz, tú me topaste la semana pasada, pues he ido a la fiscalía, he investigado, ¿no es cierto que usted tiene un hijo? No, es cierto que yo tengo un hijo, pero ese hijo... ¿Y como siendo párroco, cómo puede tener un hijo? No, 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 estás muy mal, pues. Yo estoy suspendido. Pero ya, pero a raíz de que tuvo un hijo. No, yo he renunciado, he tenido un hijo después. Mira, ¿sabes qué? Un ratito, espérame. El hombre que nos aborda nervioso, el hombre que nos dice que lo esperemos, es Carlos de la Cruz, apodado por la prensa de esta jurisdicción como Sotana Eléctrica. Desde aquí quisiera pedir disculpas y perdón a todas las personas que en su momento fueron muy cercanas a mí y que yo les desfraude, y sí les desfraude, ¿no? ¿Qué relación tuvo usted con la esposa del profesor? No ha sido, yo no me he metido en ningún momento con la señora, ni tampoco ha habido ninguna relación. Ella es mi comadre que ha sido. De la Cruz fue un conocido sacerdote trujillano al que se le acusó de meterse con mujeres casadas. Él dejó de ser padre porque finalmente se convirtió en papá. ¿Usted deja el ministerio a raíz de que nace su hija? No, antes que nazca mi hija. ¿Cuándo ya sabía que estaba por nacer su hija? Bueno, yo sabía que ella estaba, ¿cómo se llama? Estaba embrazada, entonces yo es lo que dejo del ministerio, ¿no? Por eso, pero aquí... ¿Un error, un desliz? Fue un error, fue un error y fue un pecado y al final yo tengo que asumirlo. Usted renuncia por el pecado. Correcto, correcto. La prensa trujillana lo vinculó primero con una mujer casada de nombre Madeleine. Carlos de la Cruz dijo que solo era su comadre y él fue un buen compadre. ¿Por qué el profesor lo acusa a usted de haber roto su hogar, de haberse metido con su esposa? Al final yo no logré que él pueda esclarecer. Él se quedó, guardó su silencio, simplemente se quedó a una... a su criterio de él. ¿Y la segunda mujer con la cual usted tiene una hija, también estaba casada? No, este es Zulma, en la cual yo tengo una niña que está de cinco años, por eso yo les digo a ustedes, muchas veces sacaron como si yo estuviera ejerciendo el ministerio. Yo no estoy ejerciendo el ministerio. Hace seis años que no ejerce el sacerdocio. Sin embargo, fue, luego de estos hechos, nombrado nada menos que por el obispo Sebastián Ramis, como director de Radio Los Andes, la radio del obispo. ¿Cómo así usted regresó a, digamos, esta radio que es de la prelatura? ¿Cómo regresó? Aquí la radio es una radio comercial, ¿no? ¿Es de la prelatura? Es una radio comercial. Yo prácticamente, yo me alejé de Guamanchugó, porque recordemos que yo soy docente. Yo creo que es de la docencia. Es una radio comercial, pero es una radio de la prelatura. Pero estoy respondiendo. ¿Cómo se regresa? ¿Quién lo invita? ¿Ramis? A mí me invita, no solamente Monseñor Ramis, él como, digamos, el dueño de aquí de la radio. De la Cruz finalmente tuvo que aceptar que tenía relaciones sexuales y también oficiaba misas y hacía comulgar a los fieles en un mismo periodo. Usted seguía siendo sacerdote, ¿verdad? Claro, sí. Estaba pecando y oficiando la misa a la vez. ¿Verdad? Yo he estado enamorado. Una cosa es estar enamorado. Otra cosa es que tú puedas tener relaciones, tengas intimidad con esa persona. Pero el Hijo no hace el Espíritu Santo, pues. Por eso, pues. Tú te enamoras. Yo estaba enamorado. Después, ya, yo tengo que renunciar. Renuncio y después ya, ¿cómo se llama? O sea, porque se entera que la señora estaba embarazada. Claro. ¿A usted le duele que la prensa le haya puesto el mote de sotana eléctrica? Usted recién lo han puesto. No, no, no. Está, está en el periódico. Está en el periódico. Está en el periódico. Bueno, si está así, pero ¿por qué ponen tantos estos apodos? A mí me parece algo indignante. Pero el caso del ex sacerdote Carlos de la Cruz no es un delito. Porque amar dicen, no es un delito. Un delito, y abominable, es el que denunció Héctor Reyes. ¿Y eran diferentes niños? Sí. Diferentes eran. Por lo pronto, Carlos de la Cruz sigue haciendo su vida. ¿Y qué tal la vida conyugal ahora? ¿Qué tal es conyugal bien? Tulio Montenegro y Marco Tito Valle han sido separados momentáneamente. El obispo Ramis, que vive muy cerca de esta iglesia que está al lado de la pollería El Campanario, ha formado una comisión investigadora. Sin embargo, hay un hecho que resulta escalofriante. Los denunciantes han sido amenazados. Antonio Campos, ex sacerdote, ha solicitado garantías para su vida. El día de ayer recibió una llamada a mi hermano, donde decía que no me meta en estos problemas, porque va a costar mi cabeza. Esteban Espinosa es sacerdote en ejercicio y fue uno de los religiosos que denunció al cura Tulio Montenegro. Luego de su denuncia, habló con un iracundo obispo, Sebastián Ramis, que le ha quitado su parroquia y lo ha mandado a los confines de Bambamarca, solo por haber hecho público lo que para los religiosos quizás debió quedar en privado. ¿Aló? Sí, Monseñor, buenos días. Habla Esteban. Dime, ¿qué cosa quieres? Monseñor, este... Los fieles de Bambamarca me llamaron que usted ha dejado un nuevo párroco y le estaba llamando cuál es mi condición. Sí, tu condición es Condor Marca y Bambamarca y Bambamarca. Ah, ya, o sea, que así es el castigo que siguen poniendo. Castigo es la verdad. A todos los denunciantes los han citado. Todos están recelosos de esta comisión. A Ángel Cachay, el sacerdote Tulio Montenegro, lo ha amenazado con un juicio por un millón de soles. Pero los testimonios en su contra siguen apareciendo. Lo que suceda finalmente con el trabajo de una comisión investigadora que recibe órdenes del mismo obispo que se enoja con el denunciante, no es muy difícil de adivinar. ¿Aló? Sí, Monseñor, buenos días. Habla Esteban. Dime, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieren? Al parecer, quieren justicia. Quieren que, de una vez por todas, el abuso con Sotana, o sin ella, no se encubra más. Ah, ya, o sea que así es el castigo que siguen poniendo. Castigo es la verdad.